Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Hola gente gente, el día de hoy estamos aquí como vemos en Adonny Y el día de hoy gente vengo a mostrar o un poquito como que digamos a dar mi opinión sobre esta nueva actualización que han metido en Adonny Sobre también algunas personas digamos que no van a poder conseguir los que son estos premios de estrella Así que bueno, si quieren saber de todo lo que voy a hablar en este video, quédense en este video, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones Dejen un like y ahora si gente, comencemos con el video de una vez por todas antes de seguir haciendo más relleno que el que hago normalmente XD Y bueno gente, comencemos aquí tenemos lo que es aquí, lo que bueno, para poder conseguir las cosas Y bueno, aquí vemos que ya yo he conseguido lo que son 100 bugs que me dan justamente hoy día Y bueno, y si nos damos cuenta, siempre cada 5 días tenemos que nos dan un regalo más una cierta cantidad de estrellas Y bueno, y comencemos aquí, seguimos con los 5 días y nos van dando 10 a 15 estrellas Digamos al día 30 que son 20 estrellas que nos dan más un huevo roto Y bueno gente, hay algo que no me ha gustado de esto y es mucho Y una de estas cosas es que tú no puedas comprar digamos tipo estrellas para poder conseguir este tipo de cosas Ya que solamente lo único que tienes que hacer es meterte diariamente a Donnit para poder conseguir este tipo de estrellas Y nada más, literalmente Porque en sí esto lo consideraríamos como algo que no lo vas a poder conseguir rápido Digamos yo un ejemplo, quiero conseguir la estrella de mar Tengo que estar un mes mínimo jugando Donnit para poder conseguir estrellas Única forma que hay otro tipo de forma en que yo no esté enterado que se puedan conseguir estrellas Y aquí si ustedes se dan cuenta para conseguir el huevo dorado Tenemos que tener 626 estrellas Si no tenemos esa cantidad de estrellas no podemos completar digamos esta oferta Y por eso hubieron muchos youtubers también en específico que estuvieron diciendo De que nos estamos metiendo cada rato a Donnit para que nos puedan dar digamos este tipo de estrellas O sea la racha para poder digamos canjear más rápido lo que son estas cosas Entonces o sea entrar a cada rato a Donnit para poder canjear más rápido las estrellas Y bueno y literalmente es algo que en sí me entiendo mucho Ya que aquí, bueno aquí nos dice, o sea aquí tenemos las estrellas O sea para conseguir con tipo estrellas O sea si uno no juega digamos a Donnit en general Digamos que no se va a poder conseguir los premios que tales nosotros queremos Literalmente porque si nosotros digamos queremos no sé la estrella o el tucán No lo vamos a poder conseguir ya que digamos no somos viciados a Donnit para estar jugando Todos los días a Donnit y solamente jugaremos no sé un día a la semana O de repente no tienen tiempo, no le dejan entrar a su computadora Todos los días de la semana para que solamente se metan a Donnit a conseguir estrellas Literalmente es algo que en sí no me ha gustado Ya que en sí solamente piensan en los que juegan a Donnit todos los días Y no piensan en los que supuestamente no juegan a Donnit todos los días O los que supuestamente de repente no tienen permisos Digamos de entrar a la computadora, a su celular todos los días, a su consola Para que puedan entrar a Donnit y puedan jugar para conseguir las estrellas Es algo que en sí me ha disgustado mucho de esta actualización Y también no la entendía y bueno ya la entendí sin para poder grabar este video Pero es algo raro en sí en mi opinión y no me ha gustado casi para nada Lo que es esta actualización y que en sí no se pueda comprar ni siquiera con Robux Sería algo que deberían aumentar en esta actualización de Donnit Y ojo gente que en realidad estoy criticando un poco más esta actualización que mostrándola Ya que en sí la actualización no me ha gustado del todo Solamente les iba a traer el video para explicarles estas cosas Y también explicarles eso en lo cual quería criticar un poquito esta actualización Ya que en sí no se han percatado en lo que son estos usuarios Los cuales no pueden entrar todos los días a su computadora, a su consola, a su celular O no pueden jugar todos los días Si ustedes no me pueden jugar cierto tiempo, una vez a la semana, dos veces a la semana Y no van a poder conseguir lo que son los premios de estrella Y bueno gente espero que ahora en la actualización o en la próxima actualización Corrijan esto o pongan un tipo, no sé, un tipo de aumento de estrellas Que los puedas conseguir o que cada día, bueno cada día que entremos Aunque sea nos den una estrella Y así podamos conseguir estrellas más rápido Porque ya saben de lo que hablo sobre en especial Piensen en lo que son las personas que no pueden jugar todos los días Tienen que pensar en esas personas Ya que en sí deberían haber puesto una o dos estrellas Que se puedan conseguir diariamente Y así sería digamos con un tipo más fácil De que se puedan conseguir las estrellas para personas Así que no pueden jugar diariamente Así que bueno, literalmente vamos ahora sí a despedir el video Ya que no es tan largo también lo que han metido en esta actualización Ha sido lo único Y algo que también me estoy olvidando es mostrar las mascotas Antes de acabar el video voy a mostrar lo que son estas mascotas Para que sepan cuáles son las mascotas Que le digo, nuevas que han metido Aparte de estos que aparecen aquí en el premio de estrellas Y bueno gente, antes de acabar también el video Quería decir que si ustedes saben Se han percatado en premios de estrella A los 660 estrellas Nos dan lo que es un huevo dorado Ok gente, en ese huevo dorado Vamos a poder conseguir lo que son este tipo de mascotas Como este, bueno, como este Bueno, como este dragón Este grifo Este pingüino Y este unicornio dorado Ok gente En ese exacto Bueno, en todo eso En ese huevo Digamos podemos conseguir Los que son Digamos, no sé Este tipo de mascotas Y bueno gente Literalmente No han metido más mascotas Aparte de estas Y aquí he estado viendo Si han metido aparte del unicornio dorado Habían metido otra cosa Pero me he olvidado decir Así que bueno Si es que me olvido Lo voy a decir en los comentarios Lo debo de dejar Si es que me acuerdo Si no, no Así que bueno gente Voy a dejar yo el video por aquí Espero que les haya gustado este video Bueno Ya sé que no ha sido tanto Digamos como explicando la actualización Ha sido como un poquito más criticando La actualización Porque en si no me ha gustado mucho Pero igual gente Ahora si Nos vemos Hasta el próximo video chicos Bye Bye ¡Suscríbete al canal!